Una magnífica sesión de fotos fue la que realizó María René Antelo para una tienda de ropa. La Top Magnífica nos comenta que está muy contenta ya que ha renovado nuevamente el contrato con esta empresa. Hemos estado sacando fotos de temprano de esta mañana, estamos finalizando ya el día con bastantes prendas, mostrando moda urbana lógicamente y bueno me encuentro con dos colegas que son del staff de Pablo Manzoni, New Face de Las Magníficas. María René estuvo acompañada por Tamara Pérez y Trinidad Giglia, New Face de Pablo Manzoni que se integran al grupo. Exactamente, es primera vez que trabajamos, bueno esta en realidad es la segunda sesión de fotos que hacemos en el año, realmente es un equipo de trabajo muy bonito y bueno ya van a ver los resultados dentro de muy poco. Bueno la verdad muy lindo, muy acogedor esta sesión de fotos, la pasamos muy bien y nos divertimos mucho, bueno para que salgan buenas fotos para ustedes. La hermosa Magnífica nos comenta que se encuentra muy feliz con su matrimonio y aunque está con mucho trabajo, espera pronto ser bendecida para agrandar la familia. Bueno trabajando también en lo que es el modelaje y felizmente casada, estoy pronto a cumplir ya casi seis meses de casada, con proyectos de hacer televisión, vamos a ver más adelante. Yo disfruto mucho de mi sobrino, me encantan los niños, pero sobre todo esperar que esté en manos de Dios y que llegue con mucho anhelo para que seamos ya tres en nuestra familia. Tengo una hermosa relación y espero que sea así.